Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un giro siniestro y previsible, la mano de hierro de Rosario Murillo, la temida vicedictadora de Nicaragua, se impone una vez más en el sombrío panorama político del país. Rafael Solís, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y ahora exiliado en Costa Rica, desvela con escalofriantes detalles la omnipresencia y el control absoluto de Murillo en la presidencia, apagando cualquier luz de esperanza para un eventual diálogo con Estados Unidos. Solís, con tono casi resignado, revela cómo Rosario Murillo ha cerrado de un portazo todas las posibilidades de negociación, abrazando una postura rígida y despiadada que no deja lugar a la diplomacia. Me imaginaba que se iba a imponer al final el criterio de Rosario, declara Solís, confirmando los peores temores sobre el rumbo autoritario del régimen. Mientras tanto, Humberto Ortega, en un acto que roza la traición y el descaro, se atrevió a hablar de diálogo sin rendir pleitesía a la figura indiscutible de Murillo, un desliz que le costó caro. El exmagistrado Solís no escatima en calificativos, tildando de abuso la reclusión domiciliaria de Ortega, castigado por su osadía de no reconocer a Rosario como la sucesora de Daniel Ortega. En un entorno donde el poder se siente indestructible, respaldado por aliados internacionales como Rusia y China, y sostenido por las fuerzas militares y policiales, la ambición dinástica de Rosario Murillo se revela en todo su esplendor. Solís sentencia con una claridad escalofriante que la estrategia del régimen es intransigente y devastadora. No los veo negociando. En el corto plazo se sienten muy fuertes. La situación es un reflejo del cinismo y la brutalidad con la que el gobierno sandinista opera, cerrando filas y aplastando cualquier indicio de oposición seria. El horizonte político se pinta con los colores oscuros de la represión, la inflexibilidad y la ambición desmedida, dejando en claro que Rosario Murillo no se detendrá ante nada para asegurar su sucesión y perpetuar un régimen que cada día se aleja más de la democracia y la justicia. Sí, es un abuso. Es un abuso, pues, porque bajo las consideraciones médicas de su problema de este coronario lo tienen ahí con casa por cárcel, pues. Independientemente de que lo que vertió Humberto Ortega son opiniones, pues, pero el hecho de no haber mencionado a Rosario, pues, como que era la sucesora, pues, de Daniel, bajo cualquier alternativa, pues, de, qué sé yo, pues, de muerte natural o hasta habló de una operación quirúrgica, etcétera, y de haber dicho que se iba a crear un gran vacío de poder, que obvio que debe de haber molestado en sobremanera, pues, a Rosario y ella, pues, habló con Daniel y Daniel le apoya en todo, pues, y decidieron tenerlo ahí encerrado en su casa, pues. En un nuevo y despiadado golpe a las instituciones democráticas y al sector cooperativo de Nicaragua, el régimen opresor de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con la mano dura del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFK, ha ejecutado la vil cancelación de la personería jurídica de la emblemática cooperativa de ahorro y crédito Avances RL, Avances RL, en el municipio de Santo Tomás, Chontales. Este acto, perpetrado el martes 21 de mayo, se suma a la larga lista de represalias contra las organizaciones civiles que han osado mantenerse autónomas y críticas frente a la tiranía sandinista. Fundada en 1975, Avances RL ha sido un pilar fundamental para campesinos, pequeños empresarios, ganaderos y comerciantes durante 49 años, con una sólida presencia en los municipios de Juigalpa, Santo Tomás y El Rama. No obstante, el régimen, en su afán por silenciar cualquier voz disidente, ha justificado esta brutal medida bajo el pretexto de violaciones reiteradas del marco legal del objetivo social y económico. Pero los socios de Avances RL, entre ellos Jeffer Adolfo Bravo, denuncian desde el exilio que la verdadera motivación es acallar una entidad que, con más de 100 millones de córdobas en capital propio, aproximadamente 2.8 millones de dólares, representaba una amenaza a la narrativa oficial de control absoluto. Bravo lamenta la destrucción de una institución que no solo aportaba significativamente al desarrollo local, sino que también era un símbolo de independencia y resistencia frente a la opresión estatal. Nos han arrebatado no solo el capital, sino también un legado de apoyo comunitario inquebrantable, declara con indignación. La resolución del MFK, que ordena el cierre inmediato y la liquidación de la cooperativa, es un atentado directo contra la libertad asociativa y la autonomía económica en Nicaragua. Esta medida despótica no solo asfixia a una organización vital para el sector cooperativo, sino que también marca un oscuro precedente de represión y abuso de poder que amenaza consumir aún más en la desesperación y el miedo a una población ya agotada por la violencia y la injusticia. En un oscuro y alarmante episodio que revela el verdadero rostro de la represión en Nicaragua, el periodista Orlando Chávez Esquivel y el escritor Pedro Alfonso Morales Ruiz han sido liberados tras sufrir un brutal y exhaustivo interrogatorio a manos de la temida policía sandinista de León, conocida por su lealtad ciega al régimen de Ortega y Murillo. Chávez Esquivel, quien fue detenido la noche del domingo 19 de mayo, soportó más de 20 horas de interrogatorio en un claro intento de quebrantar su espíritu y silenciar su voz crítica. La detención de Orlando, junto con sus hermanos Obed y Merani Chávez Esquivel, quienes también fueron injustamente encarcelados, es un testimonio flagrante del abuso de poder y la falta de respeto a los derechos humanos en el país. Orlando Chávez Esquivel, un periodista que ha quedado desempleado tras el cierre sistemático de emisoras en León, se ha convertido en un símbolo de la resistencia contra la censura estatal. A pesar de sus intentos por trabajar en medios alineados con la línea oficialista, se encontró con un muro infranqueable de represión. La situación es igualmente grave para Pedro Alfonso Morales Ruiz, un respetado escritor y profesor, cuya detención en TELICA el mismo día ha levantado una ola de indignación. Estos actos de represión están claramente vinculados a la censura del libro Los brujos y sus prodigios, de Guillermo Rothschuk Villanueva, cuya presentación fue cancelada en Juigalpa, en un acto de censura descarada. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más ha denunciado estos arrestos como parte de una campaña sistemática de represión del régimen, que busca silenciar cualquier voz disidente. La participación de ambos excarcelados en la presentación del libro de Rothschuk Villanueva en León, el pasado abril, parece haber sido la chispa que desencadenó su persecución. Este organismo exiliado subraya que estos incidentes no son aislados, sino que forman parte de una estrategia deliberada de Ortega y Murillo para aplastar la libertad de expresión, prensa y opinión en Nicaragua. En un contexto de creciente hostigamiento contra la ciudadanía, estos arrestos son una prueba más de que el régimen no se detendrá ante nada para mantener su control absoluto. En un acto de valentía y verdad, el padre nicaragüense Marcos Soma Riva arremetió contra los líderes políticos que hipócritamente invocan a Dios mientras perpetran injusticias contra sus propios pueblos. En su emotiva homilía dominical, el sacerdote expuso los valores de paz y justicia social promovidos por la Divina Trinidad, señalando que estos se manifiestan de manera tangible en el respeto a los derechos humanos. Todo ser humano tiene derechos inalienables, que ninguna persona, ningún gobierno, ningún dictador tiene derecho a violentar, proclamó Soma Riva con voz firme, desnudando la hipocresía de aquellos que usan el nombre de Dios para legitimar sus actos tiránicos. El sacerdote subrayó que la Santísima Trinidad no es solo un dogma religioso, sino una fuente de inspiración para la acción social, basada en la comunión y el amor trinitario que deben guiar la justicia social integral, respetar la dignidad humana, fomentar la solidaridad y buscar el bien común. Soma Riva no escatimó en sus críticas al señalar que comportamientos humanos como el individualismo y el egoísmo, predominantes en muchas sociedades modernas, contravienen estos principios. Vivimos las consecuencias en los frutos podridos de individuos de egos hinchados, que no permiten que la sangre y el oxígeno lleguen al pensamiento, causando caos, desorden, dolor y división, sentenció el sacerdote, pintando un cuadro sombrío de la situación actual. Con palabras contundentes, el religioso describió cómo las naciones están atrapadas en ríos revueltos, ganancia de pescadores, un desorden provocado intencionalmente para sembrar pánico y caos. Soma Riva denunció que este clima de confusión es aprovechado por quienes buscan mantener su poder a costa del sufrimiento y la alienación del pueblo. Sus declaraciones son una llamada a la reflexión y a la acción, un grito desde el púlpito contra la opresión y la manipulación de los valores sagrados para justificar la injusticia. En un país donde el miedo y la represión son herramientas diarias del régimen, la voz del padre Soma Riva resuena como un faro de esperanza y resistencia, recordando a todos que la verdadera fe debe ir de la mano de la justicia y el respeto a la dignidad humana. Hace falta de vez en cuando que hagamos un alto en el camino acelerado que llevamos como personas, como individuos, como ciudadanos, como sociedad y como nación para elevar los ojos en busca de luz y guía bajo el amparo de un dios trino. En la convivencia social esta idea se traduce en la promoción de la unidad y la solidaridad entre las personas, respetando y valorando las diferencias.